Mi señora no me aguanta, hasta le parece mal Que yo por la noche llegue en estado de ebriedad Mi señora no me aguanta, hasta le parece mal Que yo por la noche llegue en estado de ebriedad Porque será, porque será, que a mí me gusta tomar Porque será, porque será, que ella me quiere pegar Cuando salgo por las noches, parada en la puerta está Con el garrote en la mano, queriéndome ya pegar Pero luego le contesto, ella me empieza a mimar Pero luego la impura es usted, ella me empieza a pegar Porque será, porque será, que a mí me gusta tomar Porque será, porque será, que ella me quiere pegar Cuando llego por las noches, parada en la puerta está Con el garrote en la mano, queriéndome ya pegar Pero luego le contesto, ella me empieza a mimar Pero luego la impura es usted, ella me empieza a pegar Porque será, porque será, que a mí me gusta tomar Porque será, porque será, que ella me quiere pegar Porque será, que será, que será, que será